buenas hoy estamos por acá con refuerzo de porcentajes este tema que es tan importante porque forma parte de nuestra vida diaria ya sea cuando vamos de compras o cuando estamos sacando alguna cuenta siempre están los porcentajes por allí involucrados bien vamos a resolver dos problemas nuestro primer problema dice así voy a comprar una camisa un pantalón un polo y una casaca es decir voy a comprar cuatro cosas que vi el mes pasado en 30 35 8 y 45 soles respectivamente es decir camisa en 30 pantalón en 35 polo en 8 y casaca en 45 pero al llegar a la tienda hoy día todo aumentó un 10 por ciento entonces a todas estas cantidades tenemos que aumentarle un 10 por ciento sin embargo sobre los nuevos precios el dueño me hace un descuento de 8 por ciento sobre cada artículo cuánto debo pagar entonces fíjense que en este caso cada artículo aumentó un 10 por ciento y luego me hicieron un descuento del 8 por ciento y debo encontrar el total a pagar por los cuatro artículos bien en nuestro segundo problema dice así voy a comprar una docena de camisas es decir 12 camisas una docena de pantalones una docena de polos y una docena de casacas que vi el mes pasado en 30 35 8 y 45 soles respectivamente pero al llegar a la tienda hoy día todo aumentó un 10 por ciento sin embargo como estoy comprando al mayor el dueño me hace un descuento del 5 por ciento ok bien sobre los nuevos precios cuánto debo pagar piense que en este segundo problema no es una sola casaca un solo pantalón no 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 son docenas vamos a resolver estos dos problemas bien vamos entonces primero a establecer los precios de cada uno no a ver vamos a colocarle una simbología a ver camisa la representamos la camisa tiene un costo de 30 inicial no un costo inicial y luego viene pantalón digamos que este tiene un costo de 35 a ver luego viene a mira pantalón y polo tienen la misma letra con la que inicia entonces vamos a colocarle pantalón y así no nos confundimos y por acá escribimos por veo entonces para polo igual a 8 soles y por último tendríamos la casaca no camisa casaca se parece mucho así que a camisa vamos a colocarle cm no cm de camisa y por acá a casaca le escribiríamos cs casaca bien la casaca serían entonces precio inicial 45 soles ok cada uno de ellos fíjense que tiene un aumento del 10 por ciento pero luego un descuento del 8 por ciento así que es bastante sencillo bastante sencillo a cada uno le voy a hacer un aumento del 10 por ciento y una disminución de el 8 por ciento que me dice el problema bueno vamos a hacerlo entonces se hace de la siguiente manera se escribe el precio inicial que son 30 se multiplica por aquí coloco una fracción para el aumento y escribo otra fracción para el descuento el aumento es de 10 por ciento así que menos 8 por ciento fíjense que para el aumento simplemente sumó el porcentaje y para el descuento simplemente resto el porcentaje en el denominador siempre siempre se escribe 100% se utiliza es para que para eliminar los porcentajes de tal manera que los porcentajes se van a cancelar bueno listo teniendo eso esto ya arreglado ordenado de esta manera solamente tenemos que solucionar o resolver bien vamos entonces a ver a ver algo por allí bien vamos entonces a seguir con las operaciones nos concentramos en esta parte que nos dice así a ver 30 por acá tenemos una fracción y luego de esa fracción tenemos otra fracción en la primera fracción fíjense que tenemos 100 más 10 pues son 110 por ciento en el denominador tenemos 100 menos 8 esos son 92 por ciento a mira aquí me faltó el porcentaje 100 por ciento y acá en el denominador tenemos 100 por ciento luego ya los porcentajes se pueden cancelar es decir este porcentaje con este porcentaje se van y este porcentaje con este porcentaje también se va listo que nos va quedando entonces que nos va quedando entonces a ver tendría que simplificar no tendría que simplificar que podemos simplificar acá recordemos lo que es la simplificación la simplificación no es otra cosa que sacarle mitad tercera quinta entonces por ejemplo 110 y 100 se le puede sacar mitad y mitad cierto la mitad de 110 podemos comenzar con eso no mitad de 110 serían 55 correcto y mitad de 100 serían 50 ahí está le hemos sacado mitad mitad ahora vamos con estos dos también se le puede sacar mitad y mitad ¿verdad? mitad de 92 serían 46 y mitad de 100 sale 50 excelente ya le hemos sacado mitad mitad pero se puede sacar algo más claro que sí a ver 55 tiene quinta parte y 50 también 46 tiene 46 tiene mitad y 50 también entonces podemos sacarle también y podemos sacar también mitad entonces vamos a hacer eso escribo nuevamente para obtener mis nuevas fracciones y me concentro en esta parte ¿verdad? quinta parte de 55 no es otra cosa que 55 entre 5 ¿cuánto sale eso? 11 y quinta parte recuerda que si le saco quinta a la de arriba también tengo que sacarle quinta a la de abajo quinta parte de 50 sería entonces 10 ahí está vamos con esto 46 no tiene quinta parte pero si tiene mitad si le saco la mitad a 46 debo sacarle la mitad a 50 mitad de 46 serían 23 y mitad de 50 serían 25 acá me quedan ya unas operaciones más sencillas para resolver me concentro en la última parte y digo bueno voy a multiplicar todos los que están arriba y voy a multiplicar todos los que están abajo ahora voy a escribir una sola fracción multiplicaría entonces 30 por 11 por 23 y en la parte de abajo estaría 10 por 25 ahí está solamente tendría que resolver estas operaciones pero antes de yo resolver voy a anotar algo acá fíjate 30 tiene décima parte 30 tiene décima parte es decir 30 entre 10 sale cuánto yo puedo resolver esta operación acá mira 30 entre 10 cuánto es 30 entre 10 es 3 y eso hace que mi operación me quede más sencilla entonces bueno mientras el número sea más pequeño mejor sería 3 por 11 por 23 y en el denominador me estaría quedando 25 nada más ¿por qué? porque 30 entre 10 se transforma en únicamente el número 3 y me quedaría 11 por 23 sobre 25 listo ahora tengo que resolver estas operaciones ok 3 por 11 ¿cuánto sería 3 por 11? 3 por 11 son 33 estaría resolviendo estos dos 3 por 11 son 33 por 23 y en el denominador sería 25 luego resuelvo 33 por 23 ¿cuánto sería 33 por 23? serían 759 entre 25 muy bien ahora debo dividir 759 entre 25 pero ¿qué ocurre con esto? no es una división exacta ¿qué debo hacer entonces? entonces debo resolverlo de la forma normal, tradicional que siempre lo hacemos ¿verdad? y va a salir con números decimales entonces yo voy a resolver esta división que sería 759 entre 25 ahí está resuelvo esta última división y ya con esto voy a obtener la respuesta de mi problema ¿bien? a ver sale entonces a ver un número que multiplicado por 25 me de 75 eso sale a 3 3 por 25 pues sale 75 ahí está listo hago la resta y eso me da 0 ¿verdad? 75 menos 75 0 y bajo el 9 ¿qué ocurre acá? que el 9 es menor al 25 no se puede ¿qué hago entonces? agrego un 0 ¿verdad? y diría 0 por 25 0 ¿verdad? tal que 9 menos 0 sale nuevamente 9 ahí está luego ya no tengo más números para bajar así que agrego una coma y un 0 ahí lo tenemos ¿cuánto sale ahora? un número que se acerque a 90 sería 3 ¿verdad? 3 por 25 75 ahí está listo resto y a ver a ver a ver a ver 90 menos 75 sería 10 menos 5 5 y 8 menos 7 1 sale a 15 acá puedo agregar libremente otro 0 porque ya había agregado la coma y 25 que me dé 150 sale a 6 sería entonces 6 por 25 150 y me da exacto ahí está listo y el residuo en este caso sería 0 es una división exacta la respuesta nos da 30,36 allí lo tenemos la respuesta es 30,36 es el precio que debo pagar ¿ok? con el aumento y el descuento en otras palabras el precio de nuestra casaca el precio de nuestra casaca lo dividimos en un precio original vamos a escribirle por acá precio original ¿verdad? y nuevo precio bueno sería precio de compra ¿no? porque ya tiene el aumento y tiene el descuento precio de compra el precio de compra nos ha dado entonces 30,36 y yo lo escribo por acá el precio original era 30 voy a pagar 30,36 es decir casi casi lo mismo ¿no? precio de compra allí lo tenemos el precio de compra salía 30,36 es decir casi casi el mismo precio ¿ok? muy parecido esto que está acá es lo más importante para nosotros hemos resuelto las operaciones y obtenemos entonces el nuevo precio para la camisa de forma similar siguiendo el mismo procedimiento vamos a hacer para el pantalón para el polo y para la casaca en el caso de estos tres voy a hacer las operaciones un poco más directas le voy a dejar a ustedes el trabajar en casa paso a paso este lo que son las simplificaciones y lo que son las divisiones ¿ok? entonces vamos a escribir ¿verdad? ya de una forma un poco más directa este el cálculo de lo que es el aumento y el descuento acá tenemos entonces primero el aumento de 10% 100% más 10% ¿verdad? sobre 100% este procedimiento es el mismo para cada precio y luego tendríamos lo que es el descuento que va a ser 100% menos 8% ¿verdad? sobre 100% al resolver estas operaciones como les dije voy a darla ya acá un poquito más directa nos va a dar muy parecida esta parte solamente que ahora lo hacemos con 35 35 por 110% sobre 100% ¿verdad? por 92% sobre 100% luego de realizar las simplificaciones y los procedimientos de división respectivo eso nos va a dar un valor valor de 35 por 110 entre 100 por 92 entre 100 al simplificar todo siguiendo los pasos que hicimos en el problema en el ítem anterior nos daría 35,42 ¿ok? y ese sería entonces el nuevo precio a pagar es decir en este caso vamos a pagar 35,42 ¿ok? bien para el polo siguiendo los mismos pasos sería muy parecido lo único es que ahora en vez de hacerlo con 35 lo haríamos con 8 vamos a colocarlo acá bien para mantener un orden y acá en vez de 35 pues sería simplemente 8 pero esta parte de 100 más 10 sobre 100 100 menos 8 sobre 100 se mantiene ¿ok? y acá entonces al realizar esta operación siguiendo todos los pasos de simplificación nos da aproximadamente 8,09 lo hacemos nada más a dos decimales 8,09 es lo que nos da lo hacemos nada más a dos decimales esta división que está acá cuando la realicen no va a dar exacta pero lo dejan a dos decimales y por acá nuestro precio entonces sería 8,09 bien y lo escribimos por acá 8,09 listo hacemos lo mismo para la casaca solamente que ahora en vez de 8 va a ser con 45 bien colocaríamos acá 45 y acá también estaría 45 bien y la respuesta nos estaría dando con 45 45,54 45,54 listo bien entonces el precio de compra fue para la casaca 45,54 muy bien estos serían entonces los precios respectivos de compra que son 30,36 35,42 8,09 y 45,54 que hago ahora lo que tengo que hacer es sumar estas cantidades para obtener el precio que en realidad yo voy a pagar por todo ok sería 30,36 más 35,42 más 45,54 realizo una operación acá de suma bien realizamos acá una suma y listo tendríamos la respuesta esa respuesta nos va a dar 119,41 este sería entonces el total a pagar ok con el aumento y el descuento el aumento del 10% y el descuento del 8% vamos rápidamente a hacer nuestro segundo problema fíjense que en nuestro segundo problema dicen que va a comprar docenas los precios son los mismos 30,35 8 y 45 ok pero el descuento es de 5% ok en que cambia con relación al problema anterior bueno solamente en la parte de que el descuento es de 5% y que son por docenas por docenas entonces en realidad las cantidades las multiplicaríamos cada una por 12 es decir no es una unidad sino que son 12 unidades a ver ok entonces vamos a observar este fue el procedimiento que seguimos para el problema anterior y la única diferencia con este problema sería que este 8% ahora es 5% para todos porque ahora el descuento no es de 8 sino de 5% el aumento si es de 10 fíjense que el problema me dice que es 10 de aumento pero el descuento sería 5 lo único que cambia acá sería el descuento de 5 entonces los precios son los mismos 30 35 8 y 45 que cambia acá bueno 100 menos 5 serían 95% para todos 95 95 y 95 para todos a realizar las operaciones como ha cambiado un valor verdad que en este caso eso sería el 95% entonces todas estas respuestas cambiarían cuánto darían ahora las nuevas respuestas al realizar mi procedimiento de simplificación y división las respuestas me darían 31,35 36,57 8,36 y 47,01 entonces mis precios originales son los mismos pero mis precios de compra cambian serían 31,35 para las camisas 36,57 para los pantalones 8,36 para los polos y 47,02 para la casaca estos valores que están acá recuerden recuerden que nosotros en este problema estamos trabajando por docena así que como hablamos de docena cada uno de estos valores tenemos que multiplicarlo por 12 ok entonces acá voy a colocar por docena vamos a escribir entonces por acá una columna más que me dice por docena por docena los precios entonces serían a ver a ver a ver 31,35 por 12 nos daría al multiplicar por 12 376,2 36,57 por 12 recuerden que son docenas nos daría 338,84 8,36 por 12 nos da 100,32 y 47,02 por 12 nos da 564,24 ¿cuánto debo pagar por una docena de cada una? bueno el total a pagar pues simplemente sería la suma de estos valores me llevo los valores por acá aparte ¿verdad? y hacemos una suma la coma siempre va debajo de la coma bien y realizamos una operación de suma tendríamos que sumar estos cuatro valores ¿cuánto nos dará la suma de los cuatro valores? pues vamos sumando ¿no? acá te deberíamos completar con 0 hay un 2 le faltaría un 0 para que todos tengan dos unidades decimales ahí los tenemos entonces vamos a sumar entonces a ver eso entonces nos estaría dando a ver por acá fíjense 4 más 4 8 más 2 son 10 coloco el 0 y llevo 1 por acá serían entonces 16 coloco el 6 y llevo 1 18 más 1 19 llevo 1 y bueno en total nos da 1479,60 que sería el total del dinero que debo pagar en soles ¿no? 1479,60 soles por una docena de cada uno de los de las piezas que hemos estudiado ¿bien? bueno chicos eso sería entonces todo por hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto ¿verdad? dice acá voy a comprar una camisa un pantalón y un polo ¿verdad? los precios son 30 35 8 y 45 soles respectivamente un aumento del 10% y un descuento del 8% así que a cada uno de los precios le aumento 10% y le disminuyo 8% siempre sobre 100% de allí realizo de allí realizo las simplificaciones respectivas ¿ok? saco mitad tercia quinta al final la división que me quede la resuelvo ¿ok? para obtener una respuesta la hago a dos decimales si me sale exacta excelente pero si de pronto no sale exacta y queda un residuo no importa lo dejan a dos decimales así hago entonces con cada uno más el 10% menos el 8% más el 10 menos el 8 más el 10 menos el 8 realizo el mismo procedimiento para cada uno en el caso de que sean piezas individuales pues simplemente se sumarían los precios para nuestro segundo problema hablamos de docenas entonces en este caso hago el mismo procedimiento para cada una de las piezas ¿ok? obtengo los precios individuales pero como es por docena entonces a estos precios debo multiplicarlos por 12 para saber cuánto debo pagar por cada docena y al final sumo el precio de las docenas para obtener lo que debo pagar en total por la docena de cada pieza y eso sería todo entonces espero que les haya gustado la clase de hoy muchas gracias 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 Gracias.